Devocional Charles Spurgeon, 15 de abril, Proverbios 10, 24 Pero a los justos les será dado lo que desean. Puesto que es un deseo justo, Dios está dispuesto a concederlo. No sería bueno ni para el propio individuo involucrado ni para la sociedad en general que una promesa así fuera ofrecida a los injustos. Si guardamos los mandamientos del Señor, Él tendrá apropiadamente un respeto para nuestros deseos. Si los justos se vieran reducidos a tener deseos injustos, no les serían concedidos. Pero entonces estos no serían sus deseos reales, serían sus descarríos o sus desatinos. Y está bien que sean rechazados. Sus agraciados deseos llegarán delante del Señor y no les dirá que no. ¿Nos está denegando el Señor nuestras peticiones durante algún tiempo? Que la promesa correspondiente al día de hoy nos aliente a pedir de nuevo. ¿Nos ha negado completamente nuestras peticiones? Aún así le daremos gracias, pues nuestro deseo siempre ha sido que nos niegue lo que pedimos si Él juzgase que lo mejor para nosotros fuese un rechazo. En cuanto a ciertas cosas, piramos con audacia. Nuestros deseos primordiales han de ser los relativos a la santidad, la utilidad, la semejanza a Cristo, nuestra preparación para el cielo. Estos son los deseos de la gracia más bien que de la naturaleza. Son los deseos del hombre justo más bien que del hombre natural. Dios no nos escatimará estas cosas, sino que nos dará en abundancia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este día, alma mía, pide libremente. Traducción por Alan Roman Que el Señor les bendiga.